México, Estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, ubicado al sureste de la Ciudad de México, cubierto por sus montañas y por su densa vegetación. Templo San Cristóbalito fue construido a fines del siglo XVII y se celebra cada 25 de julio con danzas, decoraciones, fuegos artificiales y devotos vienen lleno lleno a este lugar. San Cristóbal fue fundada en el año 1528 aproximadamente por el español invasor Diego de Mazadiegos. San Cristóbal de las Casas, ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar. El templo de San Cristóbal de las Casas fue construido en los años 1560 aproximadamente y el nombre proviene de San Cristóbal de los Santos, ya que los españoles llegaron aquí a invadir, por ende, San Cristóbal. De las Casas viene del primer fraile que llegó a este lugar, Bartolomé de las Casas, entonces por ende se llama San Cristóbal de las Casas. El centro histórico de San Cristóbal nos muestra construcciones coloniales de estilo bárroco. San Cristóbal de las Casas Arco del Carmen Arco del Carmen Arco, hoy en día ya no se usa de esta manera. Y el segundo nivel sirvía como lugar de habitación de las monjas que vivían en este lugar. Chapulines, saltamontes o langostas presentes en la culinaria mexicana, ya que aportan vitamina B1 y B12, ambas ayudan a mantener sano el sistema nervioso y el sistema digestivo. Es muy común encontrarlos en los mercados de México y normalmente se comen tostadas. Y llegó la Navidad cuando estuve en San Cristóbal de las Casas. Navidad en San Cristóbal de las Casas Nochebuena, estamos afuera a estas horas de la noche como a las 7 y wow, el frío es terrible, menos 5 grados aproximadamente. Wow, música por la plaza, a bailar. Creo que mejor una música chicha. Nochebuena de Navidad, muchas personas salen a las plazas a vender sus trabajos artesanales y también ropa. Navidad atacan San Cristóbal de las Casas Es igual que en el resto del mundo. Las luces, las calles decoradas, los árboles navideños por la plaza, mucha gente reunida también para una cena navideña, mucha gente con sus familiares. Pero hay otra cosa que es diferente a nuestro país que es Perú. Pues todo el día busqué en las tiendas, en los centros comerciales, en los shops, el famoso panetón y nunca encontré el panetón porque en esta ciudad no acostumbran celebrar la Nochebuena o Navidad panetón con chocolate, sino una simple torta, un pequeño queque. Eso es lo que ellos comparten. Pues eso es la diferencia entre Perú y México o quizás el resto del mundo. Aquí no hay panetón.